Soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, jefe máximo del cartel, y estoy en estos momentos con Cristian. Mi relación, por eso te tengo doble guía. Y si te maté, te maté, te maté, te maté, te maté. Oh mamá, te maté, te maté, te maté, te maté, te maté, te maté, te maté. Miña, indiscutiblemente jugaste con sentimiento. Y si compramos floreja ahora, papelorio, minerita, entonces lo lamento. Por ti lo siento, me hizo lo que quería. Por ti lo siento, juega con la vida mía. Por ti lo siento, yo rezando un amén. Y le decía Ave María, es que tengo la banda pa' tía. Ay, coño, tú no entiendes, mi hija. Y tú estás pa' allá, yo siempre lo decía. Y si te sientes mal, entonces es mala mía. Tú no me sirve, estás quemando. Y no voy como una balanza. Que eres joven de mi relación. Por eso te tengo doble guía. Oh mamá, te maté, 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 te Que aún no aguento, que aún no aguento, hoy tú sabes que más perro. Que aún no aguento, ni tan mal, que aún no aguento, te maté. XILEGO! 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 Y se mira, y se finge, 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 y se finge, finge 6 borregos! Solo los chilegos, y se mira pa' zonja, los que te faltan el respeto, nosotros, ninguno usted, me joqueo, me joqueo, que lo matamo' pom 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 pom. Se mira titi como candada, richeta sin polla. Pegao blanco, toqueo, destito, eliel. Y se mira la music, hijo de la Maya. La Maya, el paraguas, la Maya. Y se mira soy la ley, 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 ley. Brr.